¿Cuántos novios tienes tú ya? Dos ¿Y cuánto vas a tener? Cinco ¿Pero por qué? Porque sí ¿Y tú ya me habías dicho esto o qué? No, pero te voy a decir Pero ya no tenía otro ¿Y por qué no me dices? Y un niño de aquí, de aquí Me agarró la cintura ¿Qué? Le voy a marcar ahorita a mamá Delfi Para ver que hable contigo A ver si muy muy acá No, mejor a Papi Pillo Le voy a decir a Papi Pillo que te quite el celular A ver si te van a comprar tú, Yomi Le voy a decir que tiene un novio también Ya, pues, Brian Ya me estoy enojado contigo ¿Me vas a dejar esos novios que tienes, eh? Ok Tú no puedes tener novios Ok Ok